hola amigos cómo están esperamos que se encuentren muy bien y andamos acá en la zona 6 de ciudad capital andamos en la línea en la línea del tren bueno acá amigos realmente ya que andando por acá en esta área decidimos grabar este lugar que es muy conocido muy famoso a la prensa me daba cuenta yo de esto es la famosa línea mucha donde pues dicen uno es el lugar de la muerte de la perdición donde los hombres vienen a desahogar aquí serán ciertos no sé pero es mentira mucha será mentira será cierto bueno alguno de ustedes muchos visitó ese lugar en esos comentarios ahí buena onda lo visitó así sean sinceros muchachos y sin pagas ya muchos yo sí lo visité y ya yo solo pasé de nada o solo pasaron alimentando la vista hasta el ministerio público está aquí mira ojalá la madre de nadie te saca muerto aquí no a la cara mira mucha mire cómo se mira por acá la línea sólo 90 60 90 por acá entonces amigos míos solo 90 60 por aquí no había venido a la línea ingresa esta es la famosa línea que dice la famosa zona 6 bueno realmente en la vida de todo mucha y puedo decirles pues acá se ve de todo realmente se ve de todo para que o sea soltero muchachos ahí pues hay muchas personas que han visitado sí que se mira de todo porque había un hombre allá vestido de mujer ah sí para la cara no la vio bien yo lo pude enfocar un poquito todavía lo enfocaste sí era el primero que salió mucha es la primera que miro o sea si que está en un bar que miro un hombre es la primera vez es lo que me asombre que dices a un hombre vestido así de mujer de mujer o sea no me sorprende que está vestido de mujer sino que está en un prostíbulo sí en un prostíbulo eso es lo que me asombró que nunca había visto pues ahí hay para todos gustos eso es lo que estaba viendo yo hay para todos gustos ahí pues ni modo vamos a ver así es como pasamos y de repente nosotros pues aquí compañeros dimos una vuelta por acá realmente nos sorprende vamos a ver otra vuelta no sabe mucha más cosa lo que cae mal es esto de que por qué los bares la prostitución está como libre desde que tiempo si las cantinas todo eso nunca se cerró y las iglesias si se cerraron eso es triste y lamentable porque realmente no debe de ser así al contrario pero ahorita vieron las iglesias 30 minutos dieron nada más hoy sí nada más media hora dieron más pero realmente este no está bien eso le ha abierto a mucha o sea mi criterio personal o no sé yo opino con ustedes ¿y opinas de eso? la verdad es que yo pienso que las iglesias era lo que menos se tenía que cerrar y para mí que el presidente no sé si iba a criticar mal o algo así mi disculpa si ofendo a alguien pero para mí que no hubiera cerrado las iglesias y si no quería mucha aglomeración de personas hubieran hecho por ejemplo en el día tres cultos yo que sé va o sea como que la mañana a las ocho de la mañana el primer culto y en el segundo culto pues ya no entran las mismas personas que de chance que entren otras personas va usted y así pero no sé yo creo que todos pensamos diferentes cada vez un mundo como dicen va si mimi realmente te digo el mundo está de cabeza ya mimi las iglesias tienen abiertas las cantinas y no las han cerrado es así no las han cerrado nunca las han cerrado este los prostíbulos todo eso sigue abierto y la verdad es una tristeza mucha ver como como es que ahora más que nunca necesitamos a Dios va y es lo que las iglesias son las que se ha cerrado pero ahí sí que aunque no hayan iglesias aunque no hayan iglesias abiertas y uno siempre tiene que seguir buscando de Dios va bueno nosotros vamos de camino para la zona 1 a lo que es parte del parque central del palacio nacional pero igual forma tenemos que pasar por acá porque venimos de la zona 6 venimos toda esa área y ni modo muchachas ya que conocido ese lugar pues pasamos visitándolo acá y especialmente compartiéndoles a ustedes así es que nuestro lema ay mira que bonitas piñatas dinosaurios dinosaurios ay George este nuestro lema es llevarles a conocer a ustedes amigos a las personas que no son de Guatemala pues llevarles a conocer verdad y a las personas que son de aquí de Guatemala pues si de repente y les trae algún recuerdito esto siempre es bueno recordar mucho diablos muchachos diablos muchachos adiós vamos a ir por acá un salidito para la cámara un saludito un saludito para la cámara cámara dice Ingo a la cámara escondida y hay una muchacha en su camita mira ah mira mi cha esta esperando un pirifo ahí esta esperando un pirifo ahí acá es el mejor mira Dios ah mira esta esta en rojo el semáfor donde? esta en verde esta en verde bueno entonces amigos este como todo 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 absolutamente todo tiene una repetición mamuchachos se van a echar sus ojos lo mismo iba a echar un taco de ojo bien bien dice que la Ingo es que echar su taco de ojo despacito 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 muchachos no están muchachos que salió la primera vez ahí está hoy allá está de su cama ah pero si quieres lo voy a ir a buscar miren muchachos allá está la muchacha acostadita esperando esperando un tiro blanco ahí está dando su cliente mira miren muchachos tanto Dios tanto como si no está fea la muchacha no está fea la muchacha no está fea la muchacha el taco de ojo ahí se le queda viendo se prende una con tu cor ella salió un chance ahí se escuché leí los labios ahí está bien muchachos no se puede dar la vuelta por allá para pasar del otro lado no se puede ahí la muchacha no hay donde salir pero porque andan tantas motos nadie vamos a echar un taco de ojo porque ambos trabajo andan ahí si voy a comer el bajo suena abajo ah el bajo anda buscando trabajo ahí pero que moterío viene manchando la muchacha y si usted fuera hombre usted pasara por esta línea yo creo que se vienen a dar la vuelta hasta aquí miren muchacha está comiendo a la muchacha mira la Ingrid dice ando de pronto se le defiere a mi mujer si fuera una mujer si fuera una mujer pues eso dice ahorita usted porque yo sé que usted usted es no se puede dar la vuelta por aquí no se puede dar la vuelta por aquí miren mucha no se puede porque usted es mujer Ingrid por eso usted dice eso vamos hasta allá miren pero si fuera hombre pero si fuera hombre no hay por ahí miren no hay salida otra vuelta otra vuelta otra vuelta otra vez mira la Ingrid dice ando de pronto se le defiere a mi mujer si fuera hombre y otra vuelta pide y otra vuelta pide y es que es mujer pero yo muchacha que soy hombre es que como yo he visto es que ahorita le agarro la curiosidad es que ahorita le agarro la curiosidad porque nunca había visto una por eso dice la Ingrid para la madre bueno muchacha allá hay mercancía de la fina cuándo otra vez tienes a ver para toda Dios muchacha para toda Dios no yo pienso que yo pienso que es decisión de cada uno yo pienso que es decisión de cada uno cada quien se pierde no se quiera perder mucha así a lo suave Vaneri si así es pero vea que yo soy fiel mucha aquí es un vergui no vive mira parte de eso te digo que allí o sea oye se pone la persona a enfermarse porque allí allí hay mucha enfermedad máximo ahora por eso del COVID mucha Dios me guarde cuantos no entran y salen salen hombre y entra otro y entra otro ajá y a diario nuestros días diferentes y en esos días y aparte de eso y aparte de eso mucha todo eso de de las enfermedades todo eso aparte del COVID aparte del COVID ajá muchas enfermedades va entonces ahí sí que ya es decisión de cada uno como quiera morirse eso sí uno elige su no dejate eso está bien está bien que el hombre vaya y todo pero imagínate que cae una enfermedad y después se la va a a la esposa a la mujer ajá o sea a su verdadera mujer a la familia prácticamente va muchach quiere ganarse ahí sí que como dijo el dicho que pagan justos por pecadores y eso sí es en todo lugar muchachas por favor tengan piedad ah no es esa onda va bien sí cabal comporte no muchachas sean fieles así es buena onda sean fieles porque no es nada bueno piensen en su familia piensen en su familia muchachas en su propia vida pocas palabras porque ahí está poniendo está exponiendo su vida su vida y su familia imagínate y le va pegando un sida ahí sí el VH sida muchachas y eso no tiene no tiene cura no entonces por favor muchachas pórtense bien anden con cuidado que nada les cuesta eso les digo edúquese edúquese lo más que pueda respete respete para que lo respeten a dónde hizo más Anacolo es que más dijo mi piñata del COVID también bueno entonces muchachas bueno estamos llegando al parque de Colón mira el parque yo lo hice ah mira el parque de Colón ahí vino Colón enamorada la Emily ah Emily ah sí ah sí ahora hay recuerdos también cabal cuando yo trabajaba por aquí ¿de qué trabajas Nery? un supermercado un supermercado pasaba todas las tardes tres metros transformándolo tres metros era yo pasaba ahí pasaba o sea en la camioneta tres metros no había miento tres metros no había no había miento entonces las carachas carachas vos Nery debo ir a vos entonces debo ir a vos entonces debo ir a los dinosaurios Emily ay que bonito bueno un recorrido más muchachas es un recorrido por la como se mira la ciudad hoy en día bella ciudad capital de Guatemala nuestra Guatemala es preciosa mucha que no nos queramos dar cuenta es otra cosa bueno y vamos a ver este video entonces así es entonces amigos vamos a continuar grabando más para allá al parque central así es nos vemos bye